está cuidado esto pasa bastante en españa seguramente si os coño que la gente lo sabe los que sois del norte atentos esto pasa bastante en españa cuidado lo voy a volver a que igual los habéis perdido atentos eh cuidado cuidado pero esto pasa en el norte de españa que es que si saludas se ralentiza el universo a tu alrededor o sea si en el norte de españa cuando nieva tú saludas un poco rápido cuidado con moverte rápido porque todo el mundo a tu alrededor se ralentiza es un típico de españa que el universo entero lo que es la velocidad del reloj del universo pierda un poco el rollo y se ralentiza el mundo a tu alrededor a mí me pasó yo estuve una vez por ahí comí cachopo y tal y el universo se iba ralentizando a mi alrededor fue una cosa durísima así que lo han hecho bastante bien o sea están bien representados